¿Qué tal, Brissette? Déjate, explico rápido cómo me puedes agregar tanto como admin en tu página de Facebook, que se me hace ya les mandé un video sobre eso, pero rápido te explico de nuevo, y también cómo me puedes agregar como admin en tu Facebook Ad Account o en tu Business Manager, que se me hace es una mejor opción, porque así ustedes controlan más lo que es todos los invoices y lo que se gasta en las campañas, ustedes van a tener totalmente el control de eso. Primero que nada, para agregarme como admin en tu página de Facebook, te vas aquí a Settings, y Page Roles, y aquí pones mi nombre y le das clic a Add, me puedes agregar como Editor o como Admin, como ustedes quieran. Entonces, eso sería la primera, que como repito, ya lo habíamos hecho, y ahora para darme acceso como admin a su Facebook Ad Account, serían los siguientes pasos. Se van aquí, le das clic, te vas a All Tools, y te vas a Settings. Una vez que estés ahí, le das Add People, y lo mismo, pones mi nombre, Add Account Advertiser, o le puedes dar Add Account Admin, como ustedes quieran. Advertiser me daría nomás los derechos para crear ads, que sería lo suficiente. Entonces, es totalmente cuestión de ustedes. Ok, si tienes alguna pregunta, estamos en contacto por el Messenger. Ok, muchas gracias. Bye. Adiós. Gracias.